hola hola qué tal pequeños y grandes coleccionistas esperando se encuentren muy bien de lo mejor bienvenidos a este tu canal pequeño coleccionista donde ya sabes que tenemos las mejores revisiones de autos escala como hot wheels matchbox real light empty machines por mencionar algunas y próximamente tendremos más marcas aquí presentes en este canal si es la primera vez que nos ves te recomendamos que te suscribas que te des un tour por todo nuestro canal al final de este vídeo te dejamos otros vídeos que te pueden interesar ya hay un botoncito para que te suscribas y te agradecemos también que compartas para llegar a más de un 9 personas de esto valiosísimo like y que esta comunidad siga creciendo para hacer la próxima rifa como a los 3000 suscriptores piezas chidas aquí chidas 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 ya saben que este es el canal indicado donde tenemos las mejores revisiones igual hacemos revisiones de algunas figuras como marvel star wars por mencionar algunas y en este va a ser un liberando nuevo como ya lo vieron aquí en el título del vídeo ya sea aquí arriba o en la parte de abajo dependiendo en el dispositivo en el que nos veas y se acuerdan ustedes cuando ya le subimos la colección de los cars que parecen tipo micro machines de los que están muy chiquititos yo pensaba que ya teníamos la colección completa y voy a super y me sorprendo porque cada día salen piezas nuevas si no has visto ese vídeo te recomiendo que lo busques porque son piezas que valen la pena cuestan como alrededor de 50 pesos pero estas piezas que nos faltaron en la colección que a continuación les voy a mostrar están muy chidas y espero yo que ya sean las últimas porque siempre que ya le completamos voy al super y me encuentro otra u otras dos u otras tres que ahí andan y pues las tengo que comprar para para completar la colección y a ver vamos a empezar por el fabuloso rayo mcqueen este está muy chido porque el otro vean exactamente aquí ya está como en color azul esta versión en azul quiero que vean estos tampos muy muy chido la verdad están bien cotorritos estos estos autos vean los que bonitos están que bonitos tampos que bien detallados son diecast la parte de abajo es es plástica pero insisto vean que buenos tampos están muy curiosos les quedó de lujo esta colección la verdad está muy 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 chida ahí dice for duck hudson y el 95 y vean qué bonito qué bonito auto la verdad este me encantó digo a los otros que hemos liberado aquí este es una preciosura es una chulada de auto lo dejamos por acá y pasemos a la otra pieza que que ya espero que ya sea la última es la de exactamente es la de ramón ramón florida vean qué bonito color qué buena qué buena combinación se aventaron en este auto no creen y es lo mismo son da es diecast están muy chiquititos valen la pena valen mucho la pena valen mucho la pena siento yo que están algo pues accesibles un precio ronda los 50 pesos en los supermercados así que comenten si ustedes los están juntando igual si ya vieron estas estas piezas tan chidas vean qué bonitos qué bonitos ojos ahí ya su clásico mostacho su clásico bigote de ramón vean qué bonito hicieron un estupendo trabajo vean ese cofre qué bonito se ve esa combinación de colores insisto no se ve tan pixeleada la la los tampos se ven al contrario muy bien muy bien muy bien terminados vean esos rines siento yo que combinan bastante bien y lo de atrás esa plaquita y sus tampos sus calaveras en fin está muy chido están muy están muy coquetos estos autos los hicieron bien exactamente los hicieron bastante bien bastante chidos como para que pues jueguen con ellos o los dejen ahí en la vitrina y nunca lo saquen porque la verdad bastan y ganas dan de de jugar con ellos pero luego tú sabes que en este canal pues las piezas liberadas son para el pequeño coleccionista y luego juegan con ellas o luego si las ponemos en algún rincón de la casa y pero estas insisto están muy chidas valen la pena se las recomiendo si quieren ver las las demás piezas que nos faltan aquí que son como 10 o 12 aproximadamente que tenemos ya que ya hicimos vídeo se los recomiendo búsquenlo por favor y para que lo vean y vean la calidad de piezas y pasemos ya ahora sí al liberando nos vamos a ir rápido para no hacer más largo este vídeo y por cual por cual empezamos vamos a empezar por este Ford Fiesta que es el Ford Fiesta que es el Ford Fiesta del 2012 miren este casco exactamente de Race Team es el número 4 de 5 vean que bonito que bonito cartón aquí se la rifaron bastante ahí dice es de Rally Rally el segundo ya de es de carreras así en la tierra en la tierra en la tierra vamos a ver que buenos tampos bueno ahí los la como se llama la sus faritos vienen desde el el espejo de aquí lo que es el parabrisas más bien y se van todos 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 los cristales de hasta acá atrás pero se desprende de aquí los sus faritos ahí pueden ver bien que dice Rally el segundo ahí se alcanza bien a la perfección con el número 14 con el emblema de Ford bien detallado vean que chido se ve y Fiesta ahí con unas franjas aquí en la esquina blancas Fiesta vean que chulada de auto igual este me encantó hay un pequeño letrerito que dice Rally el segundo con el emblema de Hot Wheels muy chido aquí unos unos rombitos o cuadros como lo quieras ver dependiendo el ángulo aquí le faltan sus tampos traseros hay que detallárselos ahí con algún plumón con algún Sharpie o Big y la parte de abajo es plástica esta esta base amarilla fosforescente pero insisto hicieron buena combinación vamos rápido con el otro que es este Nissan Skylight HT2000 GTX está muy chido esta este este auto la verdad es de los Night Burners vean que buen auto la verdad aquí hasta aparece el Capitán América con esa estrella en el cofre pero no hubiera parecido más si le hubieran puesto algún rojo o una franja roja pero no está muy chido vean esta franja que va desde la cajuela el toldo hasta el cofre con una estrella para rematar nos hace falta los tampos delanteros y aquí como que no se no se alcanza a ver ahí como que no si esté mal o porque tenga ese a ver vamos a ver no yo creo vean no me había dado cuenta es tiene ahí como estos cablecillos que van hasta se los pusieron aquí chuecos como en la como en el cartón se la rifaron en eso nada le faltó detallar ahí vean los lados sus cristales son color azul azul cielo nada más tiene un asiento ahí se alcanza a ver y este puntote negro muy 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 buenos detalles los rines igual están muy rifados el emblema de hot wheels en la parte trasera aquí también hay que detallar eh la parte trasera sus calaveras un pequeño alerón todo el body es de metal la base es de plástico pasemos a la otra pieza que es les quiero enseñar este que es el ford gt pero ahora en su variante en color amarillo ya lo habíamos presentado en color en color azul exactamente si en color azul marino y en color gris y este ya lo tenemos en amarillo exactamente ya lo ya lo hemos ya lo hemos liberado pero en sus otras variantes pero no deja de sorprenderme sus interiores se ven amarillos se alcanzan a ver amarillos desde aquí a simple vista a contraluz con esos vidrios polarizados vean que bonito frente la verdad está muy chido este me quedé con ganas de conseguirlo en Super Treasure Hunt creo que fue en azul que salió la verdad se veía de 10 no ha caído el Super Treasure Hunt espero que próximamente caiga y vean que chidos que chidos tampos aquí este yo creo que quedaría perfecto para detallar ahí estos pequeños puntos en color rojo con un plumón y sus franjas vean este igual tiene muy 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 buena vista no salió bien aquí vámonos con este camaro Nissan Fairlady Z Nissan Fairlady Z vean el cartón está muy chido igual muy agresivo muy deportivo se ve vámonos a liberarlo de volada aquí el pequeño coleccionista nos ayuda por cierto si van a ir a la expo no a la décima convención de Hot Wheels ahí nos vemos espero poder ver algunas caras conocidas y algunos suscriptores bueno si hay este otros compañeros de canales seguramente ahí los nos estaremos viendo igual los invito a que vayan yo creo que se va a poner muy chido y ya les estaré mostrando las las piezas adquiridas que por lo regular yo creo que nada más voy por una que es la de la pieza de convención pero les estaré mostrando vean qué bonito qué bonito cofre ahí dice Advan de Yokohama igual aquí en las lo que es la altura de las llantas y Kaido House vean qué bonitas franjas esas en color rojo que van desde la parte de atrás está muy chido siento yo que luce bastante bien con esa base de plástico color rojo la parte trasera ahí sí nos fallaron con los tampos pero no importa no deja de ser una muy buena pieza y se le ven los interiores a la perfección se ven muy chidos esos asientos junto a ese volante muy deportivo en fin es una muy bonita pieza la verdad me dejó me dejó sin palabras vamos a dejar las dos últimas piezas que a mi parecer son las mejores de este liberando para el final y pasemos con este Camaro del 67 que ya también lo quería conseguir creo que ya tenemos las 5 piezas del Camaro 50 que poco a poco se las fuimos mostrando dentro de estos liberando pero vamos a ver este rápidamente con esos con esas flamitas muy chidas y aquí con este que dice 67 Camaro ahí podemos ver los los escapes que van aquí debajo de la puerta de la acera delantera como más bien del lado derecho como del lado izquierdo vean ese cofre igual con una franja en color blanco con unas flamas en color amarillo que hace resaltar bastante ese rojo ese rojo muy 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 chido la parte de abajo está cromada pero es plástico y vean que chido que chido se ve es un auto que la verdad vale mucho la pena y valió la pena coleccionar esos 5 autos de Camaro 50 pasemos rápido por este Porsche 356 en color es como verde en la versión blanca exactamente creo que este ya lo tenemos en la versión blanca no no en color gris en color gris en color gris creo gris mate ya salió lo tenemos en black en color negro no me acuerdo ah no por eso es el gris es el que estoy es el que estoy diciendo vean que chido color me gustó muy 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 mucho aquí nada más hace falta detallar los tampos con algún este puntito que está aquí cuál es con algún plumón aquí parece en una en forma de gota con un número 50 ahí y unas franjitas que salen desde los faros hacia la parte de atrás y vean estos estos detalles son los que se agradece en verdad Hot Wheels que chidos detalles pero siento que luego le echan un poquito más de ganas a los matchbox no sé si es este cosa que yo solamente lo vea o si también ustedes lo ven comentenlo acá abajo porque luego si como que si se la rifan más en en cuanto a detalles con los matchbox siento que los hacen un poquito de mejor calidad les echan un poquito más de ganas pero vean esta esta es una belleza igual esos tampos esos este rines perdón lo hacen ver maravilloso aquí hay que poner ahí con sus calaveritas con con rojo y le hubiera venido bien un alerón un pequeño alerón y la última pieza la cereza del pastel que es este honda civic type 2016 ah creo que me corte bueno ya no importa con que te contaste y vamos a ver vamos a ver a este la verdad estaba viendo la reseña de este auto del auto real escala 1 1 y la verdad me dejó sin palabras su ronda su precio ronda los 700 mil pesos mexicanos está muy chido la verdad muy agresivo tiene muy buena estética muy buena muy buena vista y yo siento que Hot Wheels lo plasmo tal cual en esta escala en esta escala siento yo que no le falta nada tampos delanteros como tampos traseros yo siento que este auto es una chulada la verdad se la rifaron vean que bonitos tampos aunque de frente se parece siento yo que a la honda odyssey y de atrás como que si lo lo cambiaron algo pero no deja de ser no deja de ser y no deja de verse bastante agresivo este alerón es de fibra de carbono en la vida real puede ser creo que rojo igual pero vean que bonitos tampos ahí se alcanza a ver la perfección lo hicimos en camión lo hicimos en camión que chidos que chidos tampos ese estaba en camión pero ahora está en coche ahí se alcanzan a ver a la perfección vean ese emblema con de honda con de civic su plaquita sus calaveras aquí hace falta detallarle con un plumón gris sus escapes y los interiores los trae en color rojo pero es muy bonita pieza y pues ya esto ya para no alargarnos más esto sería todo por este liberando hot wheels gracias por vernos gracias por a quien se aventó todo el vídeo la verdad desde principio a fin no saben cuánto nos apoyan vean qué chidas piezas liberamos solo para ustedes aquí en este tu canal deseándote suerte en tus cacerías que encuentres todas las piezas que quieras dejen sus valiosísimos likes compartan para llegar a más número de personas y pues esto sería todo de nuestra parte gracias por vernos deja tu like comparte comenta comenta gracias por vernos nos vemos en el próximo vídeo adiós ya lo escucharon nos vemos en el próximo vídeo adiós y ahí nos vemos en la décima convención de hot wheels